Bienvenidos al canal, espero que todo vaya muy bien y como ya sabéis, todas las semanas hacemos un repaso general de todas las noticias que han ocurrido en el mundo Xbox. Eso sí, antes de continuar con el vídeo, recordad que debajo en la descripción tenéis todas las redes sociales y aparte si podéis dar un like y suscribiros al canal, haréis que esta información llegue a muchísima más gente. Esta semana se han producido un montón de noticias en el mundo Xbox. Tenemos por ahí la llegada de servicios como Xbox Wire a Japón, las ventas en el país nipón, también por ahí más novedades sobre el sistema VRS2 que se actualiza y hará que nuestro rendimiento de la consola vaya mucho mejor. Repasaremos lo más jugado de Xbox, también los juegos del Game Pass de la primera mitad del mes de marzo y también tenemos ahí una noticia extra que será la llegada de la Next Gen a juegos de Resident Evil, el 2, el 3 y el 7. Y aparte como siempre hacemos al final del vídeo un repaso a lo más importante que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos, en el variadito. Así que nada chicos, ¡dentro vídeo! Empezamos con las noticias semanales y es que esta semana hemos sabido un montón de noticias sobre Xbox en Japón, donde la revista japonesa Weekly Famitsu nos habla sobre números de la consola en el país nipón. Exactamente nos dicen que 2.345.975 consolas han sido vendidas en Japón hasta el 6 de febrero, de las cuales 1.616.128 son de Xbox 360. Cabe destacar que las consolas series están por los 142.024 unidades y continúa su buen crecimiento. Además, también nos dio el reporte sobre cómo va el mercado de los juegos vendidos en las consolas de Microsoft, siendo Death or Alive 3 la que más ventas ha realizado, con 271.149 unidades. Queda mucho trabajo por hacer en el país del sol naciente y con los últimos viajes de Phil Spencer y la llegada de numerosas ventajas para el país, como la nube o el Game Pass Ultimate, seguramente veamos un crecimiento claro de la marca. Seguiremos informando sobre Japón y su mercado. Seguimos con las noticias semanales y es que en un breve comunicado en Xbox Wire se anuncia que coincidiendo con la celebración de los 20 años en el mercado nipón, se lanza oficialmente en Japón Xbox Wire. De esta manera, se intentará dar más visibilidad a todas las noticias de Xbox en el país oriental. Esto acompañado de que la llegada el año pasado de la nube y el Game Pass Ultimate con las consolas series hará que Japón siga siendo uno de los mercados que más crece para Xbox. Otra semana más repasamos en las noticias de la semana el Top 40 de lo más jugado en Xbox y como no puede ser de otra manera empezamos con el Top 3. Fortnite está en lo más alto de la tabla, seguido de Call of Duty Warzone y Apex Legends. Como ya veis, los Battle Royale siguen estando de moda. Cabe destacar como puntos positivos esta semana una de las entradas más potentes del año y es que Elden Ring se sitúa en la posición novena, después de una salida exitosa y con muchos de los problemas del día de lanzamiento solucionados. Estamos ante el probable GOTY de 2022. Otro juego que cabe señalar es Destiny 2, que se sitúa en el séptimo puesto y es que las aventuras de los guardianes vuelven a estar de moda después de que saliera la actualización de la reina bruja. Como notas negativas tenemos a Crossfire X, puesto 32, que baja estrepitosamente después de que su multijugador haya sido duramente criticado debido a sus problemas de salida. Y evidentemente el efecto Game Pass se está diluyendo. Otro de los títulos que llegó a estar en lo más alto baja el puesto 30 y es que Rainbow Six Distraction lleva un tiempo en el mercado y le hace falta un pequeño empujón de contenido, ya que su impulso inicial se vio cortado además por la salida de varios títulos este mes de febrero. Esto ha sido lo más reseñable de la semana en el Top 40. La semana que viene seguiremos comentando lo que más está de moda entre la comunidad Xbox. Otra de las funciones que tenemos hoy en día en las consolas Xbox Series se está mejorando y es que en la Microsoft Game Stack se presentó la versión 2.0 del Variable Rate Shading, que nos brinda la mejora en el tiempo de ejecución en varias funciones de la consola. Doom Eternal y Gear 5 se mostraron como ejemplo, aumentando un 33% su rendimiento sin afectar el aspecto gráfico. Esta función puede ayudar a los desarrolladores en técnicas como el Ray Tracing sin ver afectado el rendimiento en general. Ya están disponibles los juegos de la primera quincena del mes de marzo en Game Pass. Far Changing Tights, Lighting Returns Final Fantasy XIII ya disponibles. El 10 de marzo, Kentucky Route Zero, Low Moving Simulator, Marvel Guardians of the Galaxy y por último Young Souls. Esperemos que estas adiciones al Game Pass te hayan gustado. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega, que será la segunda mitad del mes de marzo. Esta semana hemos vuelto a saber más noticias sobre la saga Resident Evil. Y es que en la cuenta oficial de Twitter se hizo oficial que tendremos versiones Next Gen para los juegos Resident Evil 2 Remake, 3 Remake y 7. Teniendo acceso a ella de manera totalmente gratuita, toda la gente que tuviera una copia digital. Vamos a repasar todas las noticias variadas que se han dado esta semana en el mundo de los videojuegos. Esta semana hemos vuelto a tener noticias de Battlefield 2042. Y es que DICE nos revela en una nueva entrada en el blog de Battlefield, 5 grandes puntos en los que están trabajando para mejorar el gameplay del juego. Premios de este año, los Vasta Game Awards 2022. Y como no puede ser de otra manera, IT Tastes 2 es el juego con más nominaciones. Seguimos con las actualizaciones del sistema operativo de Xbox. Y es que en la próxima actualización, que se va a probar para los Insiders, se va a integrar una nueva característica. Se podrá silenciar los sonidos del sistema. Como todas las semanas, tenemos noticias sobre Halo Infinite. Y es que esta vez el multijugador salta con rumores acerca de un posible nuevo contenido. Basado en una historia para este modo. Después de que se listara una serie de perfiles buscando crear este tipo de contenido. Esta semana hemos vuelto a saber noticias sobre Knockout City y su futuro. Y es que el juego se volverá free to play. Y en la temporada 6, Belan Studios empezará a producir el juego de manera independiente. Llevábamos tiempo sin saber noticias sobre la nueva entrega de la franquicia Digimon, Digimon Survive. Y es que este juego se retrasó del año 2021 al año 2022. Pero en una última entrevista al productor Kazumasa Habu, nos dice que tomará un poquito más de tiempo. Y que todavía están ajustándolo para saber exactamente la fecha en la que saldrá. Estas han sido las noticias de la semana. Espero que te haya servido la información. Para más noticias, lanzamientos y promociones del mundo Xbox, os esperamos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!